A estas horas la Guardia Civil continúa intentando encontrar la cabeza de Soledad, una mujer presuntamente asesinada y degollada por su marido en Soto del Real. Se encontraban en trámites de divorcio, nunca se había registrado ningún problema entre ellos, pero la muerte de Soledad a manos de su marido Jorge ha consternado a todo Soto del Real. Se desconocen los motivos que han llevado al crimen, el de Soledad asesinada de un disparo antes de ser decapitada. La Guardia Civil ahora busca su cabeza. El presunto asesino es un expolicía local conocido como Walker, de 56 años. Él le habría arrojado a un descampado antes de quitarse la vida. Lo habría hecho con un arma de caza en su chalet familiar. Allí se encontraron los dos cuerpos, el de ella, funcionaria jubilada de 65 años, y el de él, el pasado fin de semana. Fueron la hermana y la hija de Soledad las que dieron la voz de alarma. La pareja se casó al quedar ella viuda y con dos hijas, y él al divorciarse de su anterior mujer. Juntos tuvieron un hijo que estos días se encontraba fuera de casa. Soledad acababa de regresar de ver a una de sus hijas en Londres. Los que les conocían aseguran que cada uno vivía por su cuenta y casi no tenían relación. Pero nunca se comentó nada de comportamientos violentos de él. Solo cabe esperar a conocer qué pasó y qué llevó a Jorge a quitarle la vida a la mujer, que un día amo. ¿Cuál es la última hora? Pues se está buscando donde precisamente frecuentaba a este hombre, el presunto asesino. ¿Dónde frecuentaba? Pues en determinados lugares del pueblo, donde solía pasear, donde solía conocer con qué, con perros especializados de detección de personas desaparecidas. Y eso es la última hora. Y hay que esperar a la autopsia. Serafín, va a ser importante precisamente la autopsia por los tiempos, claro, porque qué diferencia hay entre que la mata y él se suicida. Eso va a ser importante también para el periodo que puede haber movido la cabeza, porque si son dos horas tiene más posibilidad de haberla movido, pero si son 20 minutos tiene que estar en un radio que enseguida lo vais a determinar. Los indicios demuestran que hay bastantes horas. Eso se produjo el domingo, el martes encontraron los cuerpos, por lo menos tuvo unas horas para esconder esa cabeza. Y quien conoce la zona de Soto del Real, hay mucho monte, hay mucho pinar y hay mucho campo. El hecho de ser a fin de decapitar, como estamos viendo, ¿tiene algún sentido? No, esto es violencia desproporcionada, es difícil de entender, muy fácil de investigar, pero difícil de entender. Es el ámbito de la violencia de género. No sabes lo que va a pasar. Con asesinarlo hubiera sido suficiente, sin embargo, el cortarle la cabeza... ¿Con una motosierra? Es que es tremendo. Es que forma parte de ese ámbito psicológico de estos asesinos. Es que no saben lo que van a hacer. Pero no hay ningún tema de justificación. No, ninguno. Sencillamente la quería asesinar, la asesina. ¿Y los hijos podrían tener información válida para esclarecer el caso? Se les toma declaración, pero lo único que queda por esclarecer del caso es saber dónde está la cabeza. Pero, por ejemplo, lo de la cabeza a nivel psicológico, cuando se estudia psicología criminal, sí que es muy importante porque es un símbolo. Es decir, todo esto hay que entenderlo en un marco de presunta violencia de género, donde al final son perfiles que es mía o de nadie. Entonces, en esa violencia del terror que viven diariamente muchísimas personas que sufren de este tipo de perfiles, luego muchas veces cuando es la persona que quiere dejar la relación o hay algún tipo de acontecimiento que estalla, muchas veces en ese perfil lo que hacen es asesinar a su pareja y luego, como símbolo, siempre se dice que un criminal puede coleccionar cosas o puede escuartizar o puede cortarle la cabeza porque eso es como esa violencia agresiva. Y luego, claro, es acabar de humillarla del todo porque ya te deja sin ningún tipo de humanidad y después son tan cobardes que normalmente 24-48 horas, algunos se suelen suicidar precisamente por no dar la cara, por ese perfil cobarde y al final es como forma parte de... Pero no había denuncias... No, era una pareja normal, una pareja que tenía una buena vida, él estaba jubilado, era policía municipal jubilado y ella también tenía un buen sueldo. Y, por cierto, la casa donde vivían era de ella, pero es que tenían un nivel de vida muy alto. Nos llama la atención que vecinos, que gente, que no se escuchen nada. A ver, la motosierra la pueden escuchar cualquier vecino porque posiblemente los vecinos de la zona todos tengan motosierra. Porque estamos hablando de una organización de la sierra donde hay árboles que poda, te lo digo porque conozco la zona y porque al final son utensilios que los que tenemos en el jardín las tenemos. A ver, yo no las saco ni para descuartizar un pollo, pero... Las armas que se han detectado son armas precisamente de eso, de campo, de caza, etc. Pero hay una cosa importante que Serafín sí que nos puede puntualizar el hecho de que a este policía jubilado se le hubiera retirado el arma reglamentaria. Eso ya es un indicio bastante importante. Lo que pasa es que era una escopeta de caza con lo que... Sí, pero el arma reglamentaria no la tenía. No la habían retirado. Se le retira siempre que se jubila. Siempre que se jubila se retira el arma. Sí, sí que puedes tener, porque tienes permiso de armas, una arma corta, pero tiene que ser particular. La oficial que la retira. Lara, y perdona, un animal así porque no tiene otro calificativo, ¿esto lo ha podido hacer antes o es un ataque de ira, un arrebato de que no entiendo...? Claro, a ver, de lo que estáis hablando, que los vecinos nunca habían escuchado nada, es que dentro de la violencia de género hay varios perfiles. Está el maltratador psicológico y silencioso, que muchas veces no gritan, pero te van anulando socialmente, económicamente, al final hay un aislamiento total, te van machacando y llega un momento, normalmente suele ser un detonante, una gran pelea, una gran crisis y en ese momento la zona lógica se les desconecta, sale toda esa parte psicópata, para que os entendáis, está el psicótico, una persona que está mal de la cabeza y un psicópata, personas frías y calculadoras, le tendrían que hacer un informe pericial forense, pero normalmente hablamos de perfiles psicópatas, fríos y calculadores, que lo hacen en ese ataque colérico, porque entienden la violencia como una forma de solucionar... Que reaccionó ante una firma de un divorcio, estaba claro, y algo... Es decir, los hijos yo creo que sí tenían muchísima más información, porque los hijos fueron los que pusieron un poco en alerta absolutamente todo el mundo, si tus padres están bien, tú puedes justificar siempre una no contestación, pues mamá acaba de llegar a casa y está con papá haciendo no sé qué, pero cuando hubo una serie de llamadas muy, 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 muy... en el tiempo, muy continuas, es que había preocupación, y lo que transmitieron los hijos era preocupación, es decir, sabían qué es lo que pasaba en esa familia. Este policía, habéis dicho que estaba jubilado, ¿no? Sí, tuvo un accidente y se jubiló por accidente. Antes de lo que debiera. Sí, bueno, tenía tipo 25 años. Bueno, muy joven. Y ella, su mujer tenía más. Ok